Muy buena música para amanecer en Ushuaia con el rey del pop, Michael Jackson, realmente que tiene un swing para que en esta mañana, bueno, con la mejor de las ondas, arranquemos y más aún, realmente sabiendo la que se viene con las PASO. Por suerte está con nosotros el doctor Isidoro Arambrú, quien es el juez electoral. Bueno, le damos la mejor de las bienvenidas. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, un placer estar aquí con tu programa. Por favor, muy contento, sobre todo, bueno, sabiendo de que esto se está trabajando extraordinariamente bien y que esto es el preámbulo, ¿no? Ya no es como antes, ¿se acuerda? Bueno, había que llegar a la elección final y ahí se definía todo. Ahora viene las PASO, que es un preámbulo. Sí. Y mucha gente que no, justamente, que no vivió esto, necesita saber qué cosa es. Así que expliquemos en qué consiste y cómo es para la gente que necesita saber porque tiene que ir a emitir su voto, obviamente. Exactamente. En primer lugar, bueno, aclaro nuevamente de que mi rol es el de juez electoral de la provincia y por lo tanto no participamos en estas PASO y en estas elecciones generales que están previstas para agosto y para octubre de este corriente año para renovar elecciones de medio término, ¿no es cierto? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Cámara de Diputados, casi la mitad de los diputados, senadores un tercio. Bueno, en el caso de Tierra del Fuego solamente se van a elegir diputados porque los senadores tienen mandato más allá de este año. Es una tarea que está haciendo el juzgado federal de manera muy eficiente. Nosotros obviamente observamos simplemente el proceso porque nosotros vamos a tener elecciones locales, gobernador, intendente, concejales, legisladores provinciales recién en 2019. Exacto. Pero, como me lo planteás y para un poco esclarecer respecto de qué se trata de las PASO para la ciudadanía, tenemos que hacer un poco de historia. Digamos, antes de las PASO, antes de la reforma electoral nacional del sistema político, ¿qué estaban? Las internas de los partidos políticos. Cada partido en su ámbito partidario exclusivamente resolvía sus internas y los distintos candidatos confluían a elecciones internas y el que ganaba era el que después iba a las generales. Esto pasó en todos los partidos antes de la reforma. Entonces, ¿qué pasaba en esa situación? La ciudadanía en general no participaba de esa vida política interna de los partidos políticos. Ahora son primarias abiertas. Claro, había que estar afiliado al partido. Exactamente. Y mucha gente no se afiliaba porque, bueno, porque vamos a ser honestos, los sucesos anteriores lograron que mucha gente tuviera miedo de participar, digamos, en política. Sí, muy bien que lo resguardes, ¿no? Porque la Argentina viene de todo aquel proceso que fue caracterizado por reiterados golpes militares, justamente que venían a truncar la posibilidad del ejercicio pleno de los derechos políticos por parte de la ciudadanía, ¿no es cierto? Eran situaciones de facto contrarios a la Constitución, contrarios a la democracia, gobiernos totalitarios que impedían toda participación política, con el condimento de lo que fue el plan sistemático de esa presión forzada de personas que obviamente sembró un terror y un pavor en la sociedad que... Mejor no te metas, ¿no? Costó mucho, ¿no es cierto? Por algo será, ¿viste? Exactamente. Y eso generó que mejor ni te metas. Exactamente, ¿no? Un miedo, ya nos recordamos todos, ¿no? En la década del 80, cómo costó que la ciudadanía vuelva a las calles, a participar en la vida política de los partidos, a militar, a volver a creer en la vida democrática, ¿no? Así que todo ese proceso creo que ha sido una gran enseñanza histórica para el pueblo argentino, ¿no es cierto? Claro, entonces uno, si era afiliado, podía votar por su candidato, pero si no era afiliado, uno... Ya tenía, tenía que estar en el padrón partidario y votar al candidato de sus amores dentro del partido, pero había que estar afiliado al radicalismo, al peronismo, al socialismo, había que estar al MOPOF, había que estar afiliado. La reforma nacional, que no es, no tiene alcances provinciales, porque aquí hay proyectos de reforma, pero todavía no tenemos paso. A nivel nacional están estas primarias, ¿no? Abiertas, obligatorias, simultáneas, que habilitan a toda la ciudadanía a participar de esta preselección o previo zarandeo de candidatos para que lleguen a las generales en octubre, nada más que los más representativos. Entonces, los partidos y las alianzas van a una especie de interna, pública, abierta, donde toda la ciudadanía puede decir, bueno, yo de acá, de esta alianza, la alianza del partido radical, del partido peronista, del Frente para la Victoria, yo voy a votar para... porque me gusta este candidato, y quiero que llegue a las generales este candidato. Lo hace todo, es obligatorio, es simultáneo, no es como antes, que los partidos cada uno tenía en su fecha propiamente decidida dónde iba a ser el candidato, sino que este es un informe en todo el país y todo el mundo puede votar e incidir sobre cuáles son los candidatos que van a pasar luego de ese tamiz a las generales. Y también coloca un piso, que es 1.5 de los votos emitidos, entonces eso también hace que aquellos candidatos que no tienen una mínima representatividad no lleguen a las generales. En definitiva, eso son las PASO. Claro, exactamente, y la verdad que yo no puedo creerlo, que estamos viviendo esta posibilidad que tenemos hoy los ciudadanos comunes, cuando en otro momento esto era imposible de suponerlo, que uno pueda participar en la elección de un partido que sabemos también a veces eran muy cerrados, y no dejaban ni la más mínima posibilidad de entrar, porque, vamos a ser honestos, ya estaba todo amarrado, había una lista sábana y ahí había que votar. Y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es acatar la política electoral que deciden los políticos de los partidos políticos en el Parlamento, en el Congreso, esas iniciativas son las que se concretan en el ECE y nosotros tenemos que acatarlas. No incidimos. Pero finalmente creo que son esfuerzos que hace la ciudadanía, a través de sus representantes en nuestro sistema, en los partidos políticos, que van buscando perfeccionar, de alguna manera, entiendo yo, una democracia que debe evolucionar, según mi criterio. Me parece que, si bien recuperamos la democracia formal del 83 para acá, creo que la ciudadanía argentina aún es acroedora de una democracia más sustantiva. Y sí, esto no indica que está todo terminado, siempre está a perfeccionarse y a mejorarse. Y me diste el pie justamente, porque justamente un diario de hoy salía en primera plana, mencionando que se va a plantear desde Tierra del Fuego, justamente desde tu juzgado electoral, un proceso que acelere las elecciones, que mejore. ¿En qué consiste esto? Y si se va a dar, ¿no? Sí, lo estamos trabajando, lo estamos preparando. Es una vieja idea del equipo de trabajo del juzgado electoral, que venía de nobleza obliga, que venía desde antes que yo asumiera, que yo recepté con mucha aptitud, con muchas ganas, porque me parece una metodología que puede resultar muy interesante para agilizar los comicios, y que consistiría en padrones informáticos, dentro de un mismo establecimiento educativo o dentro de un gimnasio, padrones informáticos que estuvieran en línea en una serie de computadoras que representarían las mesas. Es decir, para explicarlo fácilmente, una mesa es una computadora con un padrón informático de toda la escuela, al lado de otra mesa, al lado de otra mesa, y todas las mesas están conectadas. Están conectadas entre sí, y todas tienen ese mismo padrón de la escuela. Ah. Todas tienen el mismo padrón de la escuela. Allí está el presidente de mesa, con sus auxiliares, el vicepresidente de la mesa, los fiscales de los partidos políticos, controlando ese padrón de la escuela. Viene el ciudadano, viene con su documento, se lo entrega al presidente de mesa, todos constatan de que está en el padrón de esa escuela, se le entrega el sobre, y luego ese ciudadano no está colminado a ir a un determinado cuarto oscuro, sino que en cualquiera de los cuartos oscuros que están allí dispuestos para él, o Vox, lo que determinamos en ese momento, puede ir a y vota, en el que menos cola haya. Uy, no te puedo creer. Vuelve el ciudadano, con su voto ya en el sobre, lo mete en la urna, y entonces ahí el presidente de mesa, con los fiscales, aprieta un botón que ya anula la posibilidad de que ese ciudadano pueda votar en cualquiera de las mesas. Yo tengo la suerte de que siempre me toca la más larga. Depende de la letra, porque si vos... Entonces, ¿sabés qué hago? En la Z no hay nadie que lo... Claro, como hago, me llevo un libro, me llevo un librito, entonces digo, bueno, me la tomo con calma. Claro, bueno. Y lo voy leyendo mientras espero, porque ya estoy seguro que me toca siempre la más larga. Estamos acostumbrados a esa metodología. Este sistema creemos que puede agilizar muchísimo los comicios y el desarrollo de las elecciones localmente, y lo estamos preparando y aceitando, porque obviamente hay que capacitar, porque ya no está el padrón escrito, sino que es el padrón informático, hay que preparar todo un programa. Bueno, pero ahí por eso hay tiempo. Tenemos tiempo. Ojalá podamos probarlo en alguna... Si los políticos deciden, en alguna consulta popular vamos a proponer utilizarlo como una prueba piloto. Ah, genial. Bueno, y volviendo a los pasos, entonces nosotros nos encontramos con esto de inmediato, donde la gente va a votar, y esto es en fechas no muy lejanas. Entonces en agosto ya estará el pasos y en octubre. Está todo preparado, está todo listo. Entiendo que sí, ya... Desde la parte electoral. Entiendo que el Juego Federal ya ha puesto en marcha todo el dispositivo, el cronograma. Los padrones están ya... Están todos perfectos como para... Exactamente. No sé si están todavía en algún plazo de correcciones por parte de algún ciudadano que vea que está mal en su domicilio, pero estamos ya en las gateras como para que entiendo yo que todo sea desarrollado normalmente en las pasos en agosto. En este próximo momento, si yo ya entro, ¿ya sé dónde voto? No. Yo entiendo que sí, pero esa pregunta ya de el detalle de cómo van a ser estas pasos, habría que consultarlo al Fuero Federal, que son los que nos están poniendo en marcha. Perfecto. Por ahora, digamos, lo que nosotros... Mira, mira, por ejemplo, mira. Ahí estamos haciendo, estamos mostrando en vivo cómo y de qué manera justamente ahora... Increíble, ¿no? Vivir esto hoy a través de la informática podrá acceder justamente a nuestro padrón. Exacto, sí, porque ya la informática ha hecho eso, ¿no? Que el ciudadano pueda rápidamente y por esa vía consultar dónde está, si está bien anotado, si vota en la escuela más próxima a su domicilio, eventualmente concurrir al juzgado y formular algunas rectificaciones, en fin, eso... Estas nuevas metodologías han facilitado mucho la labor y la tarea. Bueno, y como juez electoral, imagino lo que sí o usted compete son las impugnaciones, ¿no? En el caso de cuando estamos en curso con un proceso electoral, sí, por supuesto. Bueno, todo eso ya quedó bien, así que bueno, estamos preparados, digamos, ahora ya estamos en condiciones de ir al 3 de agosto a las PASO. Exactamente. Que por otro lado tiene la característica, vos fijate que yo lo que estoy viendo es que muchos partidos de alianzas finalmente no llevan más de una lista como para poder, digamos, dirimir en las PASO. En el caso de Randazzo creo que sí, creo que hay uno o dos candidatos más, pero el resto de los candidatos más conocidos creo que no van... ¿Y en ese caso? No, simplemente, bueno, se vota por ese candidato y punto, y sigue el proceso. No hay elección, se vota nomás por ese candidato. Exactamente. O sea, hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque es obligatorio. Exactamente, porque también, como el sistema lo establece, puede haber partidos o alianzas que no tienen una disputa interna porque hay un solo candidato, así que directamente, una sola lista, quiero decir, así que directamente la gente vota allí y esa lista es la que va expedita directo a las elecciones generales de octubre. Extraordinario. Bueno. Pero bueno, por lo demás, en lo que estamos nosotros, sí, como tenemos tiempo y recién tenemos las elecciones del 2019, en lo que estamos abocados, sí, es una amplia campaña de capacitación, queremos ver si podemos institucionalizar acá en la provincia un cuerpo estable de autoridades de mesa. Ese tema justo me estaba olvidando de preguntarle. Es decir... ¿Ya están designados los jueces, por ejemplo? No, no, no. Escuché que se está trabajando justamente en ese tema que es tan álgido cuando no se presenta. Exactamente. Digamos que la idea abarca dos aristas. Por un lado, establecer un sistema institucionalizado que no nos obliga a nosotros a llegar tres meses antes de las elecciones, corriendo porque se nos caen las autoridades de mesa y ya tenemos las elecciones encima y no podemos tener las autoridades de mesa. Así que la idea es tener este cuerpo estable justamente a partir de la formación y la extensión de los cursos de capacitación a toda la ciudadanía. Y allí ya ir viendo quiénes son las personas que estarían en condiciones y que tienen interés de participar activamente de los procesos eleccionarios. Más allá de que es una carga pública, ¿no es cierto? Pero yo creo que si a las personas las estimulamos, las capacitamos, las preparamos bien para esta tarea, masivamente quisieran participar. Así que eso por un lado. Y después, obviamente, de la mano de la Escuela Judicial del Superior Tribunal de Justicia de la provincia y también nosotros en nuestra perspectiva autónoma de jugador electoral, estamos queriendo llegar a todas las escuelas privadas y públicas justamente para empezar a hablar con los chicos de adolescentes, ¿no? Hace 14, 15, 16 años que ya los 16 pueden votar optativamente ya empezaron a prepararlos respecto a lo que son los derechos políticos. Pero estas nuevas generaciones que nacieron en democracia tienen esa suerte, bueno, que sepan que es un orgullo ser presidente de México. Exactamente. Y que ya sepan a la perfección en qué consisten los derechos políticos que no solamente el derecho a votar es elegido, sino también a carrera responsabilidades cívicas. Por ejemplo, la autoridad de mesa y la de estar comprometido si se quiere con la democracia activamente participando protagónicamente en los procesos eleccionarios además también de esta necesidad de debatir entre los foguinos lo importante que es el principio de la tolerancia en el marco de la democracia sustantiva de la que estamos hablando. Mejor dicho, imposible para terminar esta nota, doctor. Muchísimas gracias. Un placer, un gustazo y muchas gracias. Bueno, nosotros agradeciendo la presencia del doctor Isidoro Arambur bueno, quien nos ha explicado por suerte en qué consiste, cómo y de qué manera son las PASO porque bueno, es lo que se nos viene el 13 de agosto y es obligatorio, como sabemos ir a depositar nuestro voto haya o no haya una lista que compita. Señoras y señores ya está con nosotros también en el piso Canisoto para hablar de la revista Fuego la mejor revista, creo yo cultural y étnica de acá de nuestro Tierra del Fuego así que hacemos la pausa y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!